Al presentar la convocatoria del programa de becas para estudiantes de zonas rurales 2018, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que en esta edición se logró duplicar el monto de inversión y se beneficiará a 1.300 estudiantes del nivel medio superior y superior. El mandatario estatal precisó que se busca entregar becas más importantes y con mayor cantidad de recursos de lo que se entregó el año pasado. El año pasado se beneficiaron 1.185 estudiantes, es para educación media superior y educación superior y se estaba entregando mil pesos para educación media superior y 1.500 pesos para educación superior. Esto nos dio un monto de 1.393.000 pesos asignado a este programa de becas para estudiantes de zonas rurales. En este 2018, pues vamos a, como ya se dijo, a duplicarlo. El monto de la beca para educación media superior será de 2.000 pesos, es decir, pasa de mil a 2.000 pesos y de educación superior también se duplica para pasar de 1.500 a 3.000 pesos. El monto total aumenta un poco más que el doble porque estamos incrementando también el número de beneficiarios. En lugar de los 1.185 del año pasado, queremos llegar a 1.300 beneficiarios. De tal manera que el programa pasaría de 1.393.000 pesos que le invertimos para el ciclo escolar que ya concluyó en el 2017-2018. En este nuevo ciclo estaremos invirtiendo 3.080.000 pesos en este ciclo escolar 2018-2019, en donde se están programando, como ya se dijo, dos entregas. En rueda de prensa desarrollada en la sala de juntas de Casa de Gobierno, el mandatario estatal manifestó que en dicha acción se coadyuva en la permanencia escolar de las y los estudiantes que habitan en zonas rurales, a través del otorgamiento de estímulos económicos. Explicó que el pasado ciclo escolar, la beca se entregó en una sola exhibición el pasado enero, por lo que este año se pretende entregar una beca de más recursos y hacer dos entregas para que puedan distribuir mejor sus gastos los estudiantes. Antes de concluir, mencionó que la convocatoria ya está abierta a partir de este momento y se puede consultar en www.colima-estado.gov.mx. Esta beca tiene el objetivo principal de establecer un techo o un piso más parejo entre alumnos de zona urbana y zona rural. Los alumnos de zona rural tienen desventajas específicas por la distancia y también porque en la zona rural se establece que se encuentra un mayor grado de vulnerabilidad de ingreso. Entonces, si un alumno de media superior está dos escalones abajo por pertenecer a zona rural, lo que queremos con esta beca es tratar de empatarlo lo más posible con los beneficios o las oportunidades o la igualdad que tiene un estudiante de zona urbana. Entonces, decirles que con esta convocatoria vamos a tratar de generar esta parte de movilidad social entregando estas respectivas becas. Las fechas de publicación de la convocatoria, como ya se comentó aquí, lo vuelvo a repetir, arranca el día de hoy, 28 de agosto. La recepción de documentos será del 28 de agosto al 14 de septiembre. El análisis de solicitudes del 17 de septiembre al 28 de septiembre y la validación por parte del comité del 1 al 5 de octubre. La publicación de resultados finalmente la haremos el 8 de octubre. El secretario de la Juventud, Gamaliel Aro Osorio, puntualizó que la recepción de la documentación será del 28 de agosto al 14 de septiembre. El análisis de solicitudes será del 17 al 28 de septiembre. La validación por parte del comité del 1 al 5 de octubre y la publicación de resultados el 8 de octubre. En verdad estamos muy contentos porque sabemos que los jóvenes de la zona rural muchas veces son quienes más necesitan de este apoyo y mediante los foros que hemos tenido en la Secretaría de la Juventud nos manifiestan siempre la necesidad de una beca para no abandonar sus estudios. Agradecido con el gobernador y con Valeria porque estamos seguros de que cuando existe un gobierno joven se identifica con mucha mayor facilidad y sensibilidad los problemas que a los jóvenes les aquejan. De acuerdo al catálogo de la Inegi, son 3.506 comunidades rurales las que se encuentran en todo el estado de Colima por lo que se establecieron algunas comunidades especiales que no necesariamente pertenecen a esta definición de zona rural ya que tienen más de 2.500 habitantes que se consideraron por ser zonas de atención prioritaria o zonas de alta vulnerabilidad de ingreso entre ellas Cofradía de Juárez, Rincón de López, Suchitlán, Quesería, El Trapiche, Pueblo Juárez, El Colomo, Colonia Vallardo, Cerro de Ortega y Madrid. El secretario de la Juventud, Gamaliel Aro Osorio, mencionó que para la entrega de la documentación y el llenado de la solicitud de becas los interesados podrán acudir a los centros de recepción ubicados en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima y los centros de poder joven en los 10 municipios del Estado. También estuvo presente el secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, el director general de la SEDESCOL, Daniel Fierro Ceballos y el coordinador general de Comunicación Social, Fernando Cruz García. Archivo digital.